Sacrifique mi torre Es verdad Pero Esto es muy interesante, pierde la reina él ahora Jaque Si no perdías la reina, chau chito Es jaque mate Casi Jaque 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 Ya te hice mierda boludo Jaque Bueno Bueno, está bien Si lo querés jugar, lo jugamos Ah, te rendiste T yo No